matrimonio de quien le tengo información de un matrimonio muy mediático y se casó cooper hefner uno de los herederos del imperio que dejó el señor yo si tiene platica porque él le dejó toda la herencia tuvo sólo cuatro hijos por él es uno de esos cuatro años además muy joven porque es un pelado del 91 tiene 28 años se casó con una actriz que se llama scarlett barney que ha hecho un personaje que se llama fancy parkinson en las últimas tres películas que hubo de la saga de harry potter se casaron ya llevaban un noviazgo largo como desde el 2015 que se yo están felices hay que decir que si bien él es heredero de esa fortuna con sus otros tres hermanos son cuatro hijos él ya se había salido incluso antes de la muerte de su padre y había formado su propia empresa de comunicaciones también y tenía también un digamos algo propio su patrimonio su patrimonio pero obviamente se vio beneficiado al morir su padre porque a los cuatro hijos por igual les quedó este era hijo de una de estas playboy que fue una de las mujeres de él por allá es una mujer muy bonita si es la mamá de de cooper el que pasó con todas esas mujeres cuando murió jefe hefner o sea ya no volvieron a la mansión que pasó con la mansión toda esa mansión eso eso terminó yo siempre que soñé ir a pasar a una subastar las batas esas de sea vino tinto con las que él salía siempre en las fotografías del cuchito oliendo a pescado la mamá de este muchacho por si hay tiempo de buscarla era kimberley con rat con la que él estuvo casada entre el 89 y el 2010 y había sido una chica playboy claro por supuesto kimberley con rat era la madre de este muchacho cooper hefner con el que se casó esta actriz de harry potter que sean felices creo que no van a sufrir por la tica creo que no van a tener problemas en las quincenas van a tener llegar a las quincenas no va a ser un problema para ellos seguramente van a tener con que hacer el almuerzo y todas las cosas tan feliz pero y entonces todas las viejas salieron y de esa casa que adiós suerte es que les digo la vendieron no estaba muy salada ya se acabó el imperio esa piscina tenía siempre un mapa y 8 21 minutos tiempo del humor aquí en la calle